Yo, Dis. Dis. Yo. Después que yo comienzo yo no quiero que se acabe, que no, no, no que yo no quiero que se acabe. Llámenlo a todos, que me voy a poner grave. Después que yo comienzo yo no quiero que se acabe, Es que tú no escuchas el Wiki Wiki Porque tú me miras así como que me quieres comer Yo sé que tú me has visto por las redes en internet Si no me ven aquí fue porque me le liquidé Ya tú sabes, componente, por si acaso no me ve Te amo en flaca, tú estás sexy, cualquiera te come Cuidado si me puyo un ojo con esos pezones Te me estás pegando, tú quieres que te detone Hace rato le llegué que mojaste los pantalones Llámenlo, doctor, que me voy a poner grave Después que yo comienzo, yo no quiero que se acabe Que no, 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 que yo no quiero que se acabe Que no, 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 que yo no quiero que se acabe No, 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 que no, no, que no, no, no Que yo no quiero que se acabe No, 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 que no, no, que no, no, no Que yo no quiero que se acabe Voy a prender un bate, me voy a meter una molly Voy a hacer un video y lo voy a subir pa' la story Pulpo, dile a Miguel que se busque pa' el lechori Que yo me llevo una y tú te robas una en el pony Yo no estoy recho, en modo pica-pollo Loco por meterlo en cualquier hoyo Si me prestas tu chica, yo también te la follo Si frenas tu marido, pa' no, no fuimos al bollo Llámenlo, doctor, que me voy a poner grave Después que yo comienzo, yo no quiero que se acabe Que no, 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 que yo no quiero que se acabe Que no, 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 que yo no quiero que se acabe No, 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 que no, no, que no, que no, que no, que yo no quiero que se acabe, 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 no, que no, 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 que yo no quiero que se acabe. Tunde, dile a que esa vaina que prenda la cámara que amo hacerse video hoy mismo, eh, prendí buen llama. Ion Eli, yo Kramarfe, el produciendo. Yo Kramarfe, the track. Christian Grafboni, Miguel, ¿qué es lo que? Corriendo el pulpo, da agua al pecado, tu motor, el Grafboni, RCK y la bomba atómica, el perreo pru, la élite, la élite. Tú estás borracho, muchacho, ¿qué es lo que te pasa?